En las instalaciones de Uniminuto, sede principal, se realizó la quinta versión de la Semana de Ingeniería, Innovación y Nuevas Tecnologías, evento que se ha venido celebrando desde hace cinco años en la institución. El tema de la innovación tecnológica es una cosa que debe estar en la agenda diaria de la academia, no podemos pensar que tenemos que enseñar como hace cinco o seis años, sino que debemos estar siempre innovando. La tecnología cambia constantemente, cambia muy rápidamente y eso implica que nosotros como académicos estemos actualizados. El objetivo es la innovación, la innovación vista desde la experiencia de los conferencistas. Empresarios, conferencistas internacionales y docentes reflexionaron sobre la innovación y nuevas tecnologías y a su vez socializaron sus conocimientos en diferentes áreas. Dos de las conferencias compartidas en esta semana fueron la Teoría de los Juegos, dictada por el Dr. Raúl Cerna y Calidad y Norma Ciso, en la que empresarios contaron sus experiencias con el fin de fomentar en los jóvenes un pensamiento investigativo y transformador de realidades. En el corazón de la Teoría de los Juegos está toda la Teoría de las Empresas y uno sabe que una de las herramientas que las empresas tienen para competir es la innovación tecnológica, o sea que la innovación tecnológica puede venir como un resultado de estas conferencias o más en general de la Teoría de los Juegos. Con la innovación tecnológica, las normas Ciso son unas, digamos, metodologías software que dentro de la innovación tecnológica son tecnologías soft. Entonces, estas metodologías ayudan a que no solamente en la parte productiva o elaboración de servicios existan innovaciones tecnológicas, sino también una innovación tecnológica en la parte administrativa, que es la que realmente le genera a la organización unos objetivos, una visión, una visión, y que estas normas sirvan de soporte para que esa innovación tecnológica le llegue a toda la parte administrativa, para hacer de nuestras compañías más organizaciones competitivas a nivel nacional e internacional. La semana finalizó con juegos y concursos que integraron a la comunidad educativa que asistió a las charlas dictadas durante la semana.